De tanto y tanto quererlo, me ha enterado miedo, miedo de perderlo. No puedo darle reposo, estoy enamorada y estoy celosa, mezcla de un beso y de tormento. Es este amor que me algo siento, de tanto y tanto quererlo, me ha enterado miedo de no verlo más. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta que es lo mismo. Que cuando esté lejos de mí, sienta el vacío y necesite estar cerquita mío. Que también sienta en sus ansias de quererme, que el mismo miedo es el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos, de igual a igual. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta que es lo mismo. Que cuando esté lejos de mí, sienta el vacío y necesite estar cerquita mío. Que también sienta en sus ansias de quererme, que el mismo miedo es el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos, de igual a igual. De tanto y tanto quererme, me ha enterado miedo de no verlo más.